Hola que tal amigos, vamos a conocer Mulaló y vamos a subir hasta Montañitas por el sector de las Zetas Es una vía muy buena para el ciclomontañismo, acompáñenme a conocerla Mulaló, también conocido como el Poblito Vallecaucano, es un corregimiento en jurisdicción del municipio de Yumbo en el Valle del Cauca Está ubicado al norte de la capital del departamento, la ciudad de Santiago de Cali Mulaló es uno de los diez corregimientos del municipio más industrial del Valle del Cauca Localizado entre la cabecera municipal de Yumbo y el municipio de Viges En la vertiente occidental de la cordillera occidental de Los Andes Se dice que el libertador Simón Bolívar pernotó en dos ocasiones en esta población La cual sobrevive en gran parte del turismo, atraídos por la tumba del caballo más reconocido del libertador De nombre Palomo Después del recorrido, puedes disfrutar de un delicioso almuerzo Con el plato típico de Mulaló, el famoso mondongo de chivo y los asados de ovejo africano Cada año se celebra en el corregimiento el festival del chivo Para hacer honor referente al plato que lo identifica como región Luego de esta breve reseña histórica A lo que vinimos Al pedaleo y al buen pedaleo Porque lo que se viene es pura subida Excelente carretera para la práctica del ciclomontañismo Iniciamos nuestro ascenso al corregimiento del placer Por las setas como lo puedes observar Grados de inclinación del 8, 9, 10 y 11% Donde se disfruta el paisaje vallecaucano Luego de pedalear por 7 kilómetros por esta magnífica carretera Encontrarás la vía férrea Que comunica la capital vallecaucana con el puerto más importante de Colombia Buenaventura Al llegar a este sector También puedes encontrar un sitio donde tomar un refresco Es en la hacienda La Marina Ahí te pueden vender una deliciosa gaseosa O un jugo natural Lo que tú prefieras Abordando esta importante vía férrea Vas avanzando y profundizando en el recorrido Hasta encontrar unos paisajes inolvidables Puentes, túneles Mejor dicho, debes vivir esta experiencia Luego de 2 kilómetros de carrilera Iniciamos nuestro descenso hacia Mulaló nuevamente Para conseguir nuestros vehículos de regreso a casa Y poder disfrutar de ese delicioso chivo que nos espera Recuerda suscribirte a nuestro canal Activar la campanita para que YouTube te avise cuando subimos nuevo contenido Y déjanos un me gusta También un comentario Si quieres saber algo de este video Comenta Te estaremos respondiendo en la mayor brevedad posible ¡Suscríbete al canal!